¡Vamos a comer! ¡Vamos de Arabolla! ¡Vamos para la escuela! ¡Y casi está llegando! ¡Párate, vamos! ¡Vamos para la escuela! ¡Chupi! ¡Vamos para la escuela! Pero espérate, ¿y por qué mi amiguito Cocotazo no tiene un uniforme para la escuela? Déjame preguntarle. Amiguito Cocotazo, ¿por qué tú no tienes un uniforme para la escuela? Amiguito, ¿pero cómo es? Sí, todavía estamos en vacaciones. Pero amiguito, ¿tú no sabías que faltó un mes ya para que se acabe en la vacaciones? Por eso, yo tengo mi uniforme ya. ¿Tú te vas a dejar el uniforme hasta que llegamos a la escuela? Pero claro, amiguito. Y así cuando suene la laima de la escuela, me voy de una vez. ¡Adiós! ¡Ay, dios! Pero Mike y yo está como loco cuando hay un maestero con el uniforme de la escuela. ¡Qué divertido! ¡Ay, dios! Tú mira a Mike y yo con la ropa de la escuela y en vacaciones. Y es que no tienes ropa en su casa. ¡Wae, we! Mike y yo está loco. Déjame decirle a este inmundo que Mike y yo está en la escuela. ¡Qué divertido! Pero espérate. Mi bata está demasiado sucia. Yo no puedo llegar a la escuela en un mes. Me la hago limpia. Esto va a quedar nuevecita, nuevecita. ¿De veras? Tierra, mapero, tierra. Le gané un tringolazo. ¿Un? ¿El IH? Mira Mike y yo ya está como loco con el informe de la escuela y ahora en vacaciones. ¿El IH? Sí, él parece que no tiene ropa. A mí me da pena con él porque él parece que no tiene ropa. Mami voy a preguntarle para ver si ahí no tiene. ¿Está bien, mam? ¿Está quedando nuevecita, nuevecita? ¡Nuevecita! Mike y yo, ¿y es que tú no tienes ropa ahí? ¡Déjame, déjame, déjame, déjame. ¿Tú quieres que te dé un cocotazo? Envidioso, envidioso. No me hables ni me cuentes. Buena colada. ¡Cuál feo! Bueno, Mike y yo está como loco. Yo quería preguntarle si tenía ropa para regalarle. Pero bueno, vamos. No, mira, yo te voy a bailar, ¿eh? ¿El IH? No, yo te voy a bailar. No, Mike y yo le primero a Mike y yo con el informe de la escuela. Estamos en vacaciones. ¿Por qué te vas a bailar ahora mismo? Porque estamos en vacaciones y tú tienes la ropa de la escuela. ¿Eso es que tú no tienes ropa en tu casa? ¡Tú eres así, yo lo amaro, güey! ¡Ay, Kachi! ¡Mira que no tienes ropa, tú no sonro! ¡No te lo amamos, no! ¡No te lo amamos, tú, güey! 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 ¡Ajá, se mamó! ¡No te lo amamos, tú, güey! ¡No te lo amamos, tú, güey! ¡No te lo amamos, tú, güey! ¡No te lo amamos, tú, güey!